Hola a todos, en esta lección vamos a empezar a crear un proyecto y vamos a realizar una superficie topográfica y una plataforma de construcción. No olvidéis suscribiros al canal para estar al día de los vídeos que vayas subiendo. En primer lugar vamos a darle a plantilla arquitectónica. Bueno, pues en plantilla arquitectónica se nos abre todo lo que explicamos en la lección anterior, con la ventana propiedades y navegador de proyectos. Es importante que si por un casual cerramos estas ventanas de propiedades y navegador de proyectos, en vista, interface de usuario, pues aquí podemos volver a abrirlo. Todo lo tenemos aquí, todas estas barras. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer cuando cargamos el proyecto es coger o definir las unidades con las que vamos a trabajar. Para ello lo que vamos a ir es a gestionar y tenemos aquí una especie de cinta que pone unidades de proyecto. Pues le vamos a clicar con el botón izquierdo y se nos abre las unidades de proyecto con las que vamos a trabajar. En este caso vamos a utilizar metros. Vale, entonces lo dejamos como está. Le vamos a aceptar. Bueno, podemos cambiar aquí lo que queramos. Podemos cambiar las fontanería, climatización, pero bueno, eso iremos más adelante. En principio, común, metros. Aceptar. Bueno, a todo esto si queréis cambiar los decimales, le picáis y podéis decir aquí un decimal, dos decimales o números enteros. Incluso podéis decir aquí el símbolo de unidad. Yo lo voy a dejar por defecto. Le damos a aceptar y ya tenemos las unidades de proyecto. Lo importante, la escala de vista con la que estamos trabajando, uno es a 100. Tenemos aquí el nivel de detalle, pues bajo, medio o alto del dibujo. Yo lo voy a dejar en alto. Y las diferentes opciones de visualización, estructura alámbrica, oculta, sombreado, realista. Y bueno, en principio lo vamos a dejar ensombreado, pero vamos a ver que para esto hay veces que es mejor tratar en estructura alámbrica. Una vez que tenemos definido todas las unidades y las opciones de visualización, comprobamos que tenemos plano de planta nivel 1, nivel 2 y la planimetría general. Os recomiendo que para hacer la superficie topográfica lo hagáis directamente desde planimetría general. Los planos de techos, vista 3D y alzados. Hay veces que esta opción os sale vista 3D. Bueno, es tan sencillo como ir a vista. Leéis aquí vista 3D y ya se habilita esta casilla. Perfecto, tenemos ya todo esto realizado. Entonces, vamos a gestionar, gestionar vínculos. Y vamos a ir a vincular un formato de AutoCAD. Le damos a añadir. Y aquí tengo los cuatro archivos con los que voy a trabajar. Estos cuatro archivos vamos a hacer un bar en el cual tenemos una planta baja con la superficie topográfica. Tenemos aquí la planta primera, las escaleras y tenemos el alzado. Aquí es una cubierta para guardar la máquina de climatización si nos entra. Es un parapeto para el viento para poner aquí la cubierta. Es una cosa sencilla. Yo he creado otros archivos que es la topografía, la planta baja y la planta primera. Hay veces que me dicen, oye, que es que yo prefiero, en vez de trabajar con todo el archivo, todas las líneas, prefiero hacer diferentes archivos. Bueno, se puede hacer y si trabajáis solo con topografía se cargaría topografía, si cargáis planta baja, planta baja, y si cargáis planta primera, planta primera. Lo mismo ocurre, pues, si voy aquí a este archivo, que es el de las instalaciones, tengo aquí electricidad, fontanería, protección contra incendios, clima, tengo todo. Da igual que lo hagáis en varios archivos o en uno, porque al final todas las capas se pueden ocultar. Entonces, yo voy a ir a cargar el archivo topografía, para que veáis la diferencia. Topografía, unidades metro, posición centro-centro, le digo abrir, ahí está cargado, le digo aceptar, y ya se carga. Por cierto, como he cambiado la planimetría, le voy a decir que la escala es 1 a 100. He visto que ha bajado aquí ya la escala. Bueno, pues solo se me ha cargado la opción de topografía. Si yo le doy gestionar vínculos, desvinculo este archivo, le digo eliminar, y añado todo el edificio, está en metros, automáticos, centro-centro, aceptar, aceptar, se me abre todo. No pasa nada. Si yo quiero, por así decirlo, ocultar las capas, yo tengo tres opciones. Dando la combinación de teclas V, V, tengo aquí categorías importadas, y yo podría ir apagando las capas que no quisiera. Voy a dejar la letra, aceptar, ahí está. Es decir, he ocultado todas las capas. Otra opción es en vista, visibilidad de gráficos. Aquí tengo también las categorías importadas, y aquí lo puedo modificar. Y otra opción, ya. Ahí, está oculto, pero vamos, en modificaciones de visibilidad, ahí está. Le he dado a editar, con el botón izquierdo, categorías importadas, también lo podría editar. Es decir, tres posibilidades para ir a la misma ventana. En este caso, a mí me gusta usar las teclas V, V. Voy a dejar la letra para ver la altura de la superficie topográfica. Tengo 0, 0, 5, 1, 1,5 y 2,5. Y lo estoy haciendo en planimetría general. Bueno, pues vamos a empezar a dibujar. Para ello me voy a más en emplazamiento y voy a crear mi superficie topográfica. ¿Qué es lo que me va a decir? Pues que empiezo a poner los puntos de elevación. Yo voy a empezar por el punto 0 y empiezo a colocar puntos. Bueno, esto, yo estoy dejando pulsada la tecla del ratón, ¿vale? Para mover el dibujo y luego con la ruleta me acerco y me alejo. Entonces, punto 0 es este punto y este punto. Y ya he creado mi base. Tengo ahí los dos puntos, ¿lo veis? Siguiente punto es 0,5. Y empiezo a dibujar todas las líneas de 0,5. Yo voy poco a poco poniendo las líneas. Ahí. Y ahí. Luego todos estos puntos se pueden modificar, se pueden crear nuevos. O sea, no hay que preocuparse. Luego, 1. Pues tengo ese punto, ese, ese. Ese punto, ese de ahí, ese de ahí y ese de ahí. Más o menos. 1,5. Ese punto, ese, puede ser al final, el diario si estar, vamos a ser súper precisos. O más o menos poner, pues unos puntos de referencia. Y. 2. Ahí. Le doy al tic de finalizar. Acordaros siempre de darle al tic. Y si yo me voy a vista 3D, pues veo que ya he creado mi superficie. Todo esto se puede modificar. Yo si selecciono con el botón izquierdo y le digo editar superficie, todos estos puntos los puedo editar, los puedo mover. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ya el plano no le veo. Porque lo que he creado en la superficie está encima de mi plano que yo he cargado de AutoCAD, este de aquí, que está a nivel 0. Entonces una manera de verlo sería estructura alámbrica y vería pues otra vez los puntos de referencia. Si yo quisiera crear un punto, digo, colocar un punto, pues que esté a 1. Y podría poner, pues ahí, otro punto. ¿Vale? Es decir, lo puedo complementar. O digo, pues aquí tengo, eh, tengo aquí pues una elevación de 3. Vamos a ver qué ocurre. Ves que me ha hecho ahí la elevación, pues de altura, de altura 3. ¿Vale? Esto lo muevo, si dejo pulsada la ruleta del ratón, lo muevo derecha a izquierda, pero si doy a la tecla de mayúsculas y muevo la ruleta del ratón, lo que hago es girar la vista. ¿Vale? Es como lo estoy moviendo. ¿Veis la altura 3 que ha creado? ¿Vale? Bueno. Yo, esto lo voy a editar superficie y todos esos puntos lo que hago es selecciono, dejando presionado el botón izquierdo, suprimo y así borro, pues los puntos que he creado y que no están en el dibujo. Ya tengo la superficie, la superficie creada. Lo siguiente que voy a hacer es, si yo me fijo en el dibujo, todo está a una altura de 0,5. Es decir, desde la cota 0 a 0,5, pues por así decirlo, es la plataforma de construcción. Entonces, lo que voy a hacer en alzados, me da lo mismo lo que sea, en alzados, yo el nivel 1 le voy a poner a 0,5. Entonces, todo va a partir de 0,5. Así de tal forma que yo cuando, en el nivel 1, cuando dibujé aquí, estoy a una altura ya de 0,5 porque lo he definido en esta ventana. ¿Vale? Bueno, una de las cosas que es que, por ejemplo, aquí sale en verde, pero si yo me voy a nivel 1, sale en marrón. Esto es por el rango de vistas. Si yo en propiedades voy a rango de vistas, veo que el punto de corte es 1,2 y que la parte superior, lo máximo que voy a ver es 2,3. Si yo esto lo elevo de A5 y A5 le doy a aplicar y a aceptar, veis que ya desaparece el color marrón y lo veo todo en color verde. Vale, vamos a crear la plataforma de construcción. Para la plataforma de construcción lo que voy a hacer es cargar todas las capas, V, V, categorías importadas y digo, pues quiero cargar todo. Le doy a aplicar y a aceptar. Ahí lo tengo. Para ello, en más emplazamiento, clicamos en plataforma de construcción y me voy a ir ya al nivel 1 para crear la plataforma de construcción. En principio a mí no me hace falta tanto realismo. Entonces lo que voy a decir es contraste, le voy a decir bajo o medio, da igual, y aquí que me ponga la estructura alámbrica para poder ver yo lo que tengo. Pero habría una opción también que sería coger la plantilla de dibujo y levantarla a una altura de 3 metros. Es decir, yo lo levanto a una altura de 3 metros y si os dais cuenta, si yo me voy a la capa sombreados, lo que he hecho ha sido levantar, por así decirlo, la plantilla de dibujo. Como lo veis, es decir, esto está, la plantilla de dibujo a una altura de 3 metros, de tal manera que así siempre lo vería. Lo voy a bajar a una altura de 0. Entonces ahí, si os dais cuenta, de 0 a 0.5 lo veo, pero a partir de aquí ya no lo estoy viendo. Si lo quisiera ver, ya sabéis, línea alámbrica y así la visualización puedo ver todo lo que son los muros, escaleras, etc. Y la otra opción es levantar la vista. Habrá ocasiones que nos interese esta opción y otras que nos interese levantar mi dibujo importado. Bueno, vamos a la plataforma de construcción. Y vamos a definirlo, pues esto es muy similar a AutoCAD. Yo me voy a ir a un rectángulo. Lo puedo hacer con líneas, pero bueno, en este caso es cuadrado. Y voy a decir que mi plataforma de construcción va de este punto a este punto. Esa es la plataforma de construcción que yo quiero hacer. Tic de validar. Y si ya me voy a la vista 3D, pues puedo comprobar que ya ha creado la plataforma de construcción. Si ya me voy a nivel, vamos, perdón, a nivel a un alzado, compruebo que el nivel 1 está ahí y la plataforma de construcción efectivamente la ha creado por debajo. De tal manera que a partir de ahora, todo mi dibujo, tal y como aparecía aquí en los datos que me han aportado, todo mi dibujo se levanta a un nivel de 0,5. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis alguna duda lo podéis poner en comentarios. Y no os olvidéis, por favor, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima.